Huey, heredero del templo de Koyen de Honia, dedicó su juventud a dominar la magia pictórica con los maestros del templo. Bajo su melancólica fachada, se esconde una fantástica y colorida imaginación capaz de dar vida a golpe de pincel. Tras la catastrófica pero cautivadora destrucción del templo que fue su hogar, ahora el arte de Huey refleja la lucha entre belleza y desesperación. El poder del arte puede unir a la gente, pero también separarla. ¿Qué escogeréis? Bienvenidos al Expositor de Campeones de Huey. El arte no tiene secretos, es cuestión de pintar sin mirar atrás. No podemos hacer más. Los libros de hechizos de la Q, la W y la E de Huey se lanzan al pulsar dos teclas, por ejemplo QQ, QW o QE, y constan de tres habilidades cada uno que comparten enfriamientos. El libro de hechizos de la Q, Desastre, invoca hechizos explosivos en área y será la principal fuente de daño. Al pulsar QQ, lanzará llamas asoladoras, un dardo ignio que se mueve en línea recta y explota al golpear a un enemigo o al final de su recorrido para infligir daño en área. QW es energía cercenante, una herramienta de artillería retardada. Los objetivos inmovilizados o aislados reciben daño adicional según la vida que les falte. QE es grieta magmática, un campo de lava explosivo que inflige daño y ralentiza a los enemigos. El libro de hechizos de la W, Serenidad, es útil para sí mismo y para su equipo. WQ es corriente escurridiza, que da velocidad de movimiento en línea recta. WW es aguas especulares, que otorga escudos en un área. WEE es luz inspiradora, que crea tres luces que potencian sus próximos tres ataques o habilidades para infligir daño y restaurar maná. El libro de hechizos de la E, Tormento, pinta creaciones horrendas para controlar al adversario. EQ es rostro lúgubre, que inflige daño y aterroriza al objetivo. WW es mirada del abismo, que invoca un ojo que fija al primer campeón enemigo al que ve y después dispara e inmoviliza el primer objetivo golpeado. EE es fauces devastadoras, que inflige daño, atrae hacia su centro a los enemigos y lo ralentiza. Es mucho que asimilar y eso que todavía no hemos terminado con su kit. Aquí tenéis una gráfica de los libros de hechizos para que la tengáis a mano al empezar a jugar. Pintor y musa, cara a cara. La pasiva de WEE es firma del visionario. Sus habilidades de daño marcan a los campeones enemigos hasta que la marca detona. Si los enemigos no se mueven a tiempo, sufrirán daño en área. La pasiva de WEE es mejor cuanto más agrupados estén los enemigos, pues las explosiones se acumulan. Hay que coordinarlo bien, ya que los enemigos pueden alejarse antes de que su firma explote. Lanzad habilidades para marcar a varios campeones e infligid daño en área con una habilidad de mayor tamaño. La paleta de WEE culmina con la R, Vórtice del Dolor. Esta habilidad emite un proyectil de largo alcance, que genera una zona vinculada al primer enemigo golpeado. Aplica Desesperación a quienes están en la zona, una ralentización acumulable que aumenta a lo largo de la definitiva. Reciben daño poco a poco, y al alcanzar su límite, la zona explota e inflige mucho daño a quienes están dentro. Dominar la definitiva de WEE para abrumar a los rivales con Desesperación y evitar que escapen al daño de la implosión final. Tiene un gran alcance, pero es difícil acertar a un objetivo determinado. Aprovechad el control de adversario de la E para acertar el lanzamiento inicial. Atrapad a varios objetivos y aplicadles acumulaciones de la ralentización de Desesperación para mantenerlos así. Esto nos dejará huella, y yo daré forma a nuestro sufrimiento. Las mecánicas de WEE permiten grandes posibilidades. Lo hemos desarrollado para que fluya la creatividad de los jugadores, con un kit que se adapta a cualquier situación. Su estilo de juego es único entre los magos y depende de combinar sus habilidades y de dominar sus fusiones artísticas. Ser un visionario no es sencillo, y aunque la destreza necesaria para usar a HUEI es superior a la media, crearéis obras maestras en cuanto el arte fluya. Los libros de hechizos de HUEI disponen de tres habilidades, en total son nueve habilidades básicas. Las de la Q giran en torno al daño, las de la W son de utilidad y las de la E aplican control de adversario. Aunque algunas habilidades son simples, es mejor que intentéis mezclar libros de hechizos para combinar habilidades sobre la marcha. Cuando aprendáis a jugar con HUEI, probad todas las secuencias de habilidades al menos una vez para pillarle el truco. Concéntrate, por favor. Das forma a mi arte. Ampliemos nuestros horizontes creativos con algunas combinaciones. Usad WEE para intercambiar golpes y conseguir mana entre habilidades en la calle. Podéis combinar WEE con QQ para asestar un par de golpes, alejar al enemigo de los súbditos y despejar vuestra oleada. Si acertáis un ataque potenciado, activaréis la explosión de firma del visionario. Para aprovechar su combo en área, ralentizad a los enemigos con QE, usad EE para devolverlos a la lava y terminad con QW mientras escapan. Frenad a los enemigos aterrorizándolos con EQ y después usad QQ o QW para devolverles algún golpe. Un combo completo empezaría con un autoataque de WEE para aplicar firma del visionario al objetivo y potenciar el daño del próximo par de habilidades. Después usad EE para juntar a los rivales antes de usar Vórtice del Dolor. Mientras están ralentizados por las acumulaciones en aumento de desesperación y la marca de la pasiva, usad QE o QQ para infligirles aún más daño. Madre mía, qué de cosas. El arte de Huawei no es solo lanzar hechizos destructivos y aterrorizar al rival. En una persecución por la jungla, usad WQ para conseguir velocidad y lanzad EW para que el enemigo no huya. También podéis usar el escudo de WW al atacar objetivos. Aunque si estalla un combate, lanzad WQ para huir rápidamente y QE para ralentizar a los perseguidores. Una obra de arte jamás se termina, simplemente se abandona. A pesar de todos sus hechizos, su supervivencia depende de su proactividad y de gestionar bien los enfriamientos. Su defensa consiste en la velocidad de movimiento de WQ y el escudo de WW, pero tendrá que usar WE para infligir daño y recuperar maná. Como los libros de hechizos comparten enfriamientos, si desperdiciáis WE, renunciaréis a las defensas si el jungle enemigo os asalta. Deberéis descubrir cuándo pintar habilidades ofensivas. EW es genial para echar un ojo a las malezas, pero os quedaréis sin el terror de EQ y sin poder escapar de EE en caso de que estalle una batalla. QQ es perfecta para infligir daño garantizado, pero se quedará sin la ralentización de QE para poder huir. Cada habilidad tiene un fin claro, y comprender qué hechizo utilizar en cada momento será crucial. Recordad que no son errores, solo felices coincidencias. Si os gusta controlar el campo de batalla con campeones como Orianna o Victor, WE os encantará. Podréis demostrar vuestra habilidad si disfrutéis jugando con campeones como Azir. Si sufrís un bajón artístico y os cuesta completar vuestra lista de tareas pendientes, WE es vuestro campeón. Los sentimientos son temporales, pero el arte es eterno. Convertid vuestro dolor en una obra maestra. Más sobre Huye y el visionario en los enlaces de abajo.